Tropi, Truk, Hibbing. Madre mía, la carrera. La carrera contra Socrank. Voy a meterle la panza de su vida. Se le ha flipado a esta tía. Sí que sí, a ver, ya. Pero se ven muy oscuros, oye. No, no, se ve oscuro. Estamos como dentro de algo. Es de noche, aparte. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero qué es eso? Te ayuda a recolocarte. ¿También un atajo por ahí? No sé qué era. Ostras, voy un poco de lado. ¡Ostras! ¡Pero, pero! ¿Qué haces? ¡Pero bueno! Perdona, me caíste encima. ¿Cómo, cómo? Me caíste encima. Sí, la verdad. Pero no fue a propósito. Fue arriba, ¿eh? Sí. ¿Cómo subiste? Ay, Dios mío, que la río. ¿Esto es qué más? No sé qué hiciste, Marcos. ¿Cómo que hice? O sea, yo no sé, no sé cómo ser esto. A ver, te espero. Por la pared. Me he chocado. Madre mía. ¿Dónde está? Otra vez. Conduce, Marcos. Luego me esperas en la meta, si tal. Venga, vamos a ver la carrera. O sea, yo quiero caer encima más veces. Vale, vale. Pero hoy voy, ¿eh? Esta es la buena. ¿Conseguirá? Vale, ya está. Ya estoy, ya estoy. No la veo. Ah, ahora. No me cargaba. Ay, hay fuego. Hay fuego, sí. Madre mía. Ay, que voy al agua. Calla, que no me aceleró el coche bien. No pises el fuego. ¿Cómo no voy a pisar el fuego? ¿Estás por medio? Ah, yo me voy por el medio. Mira, mira. Por aquí, ¿eh? ¡Chum! ¿Pero por qué no lo controlas en el aire para caer plano? Es que no sé cómo controlarlo con el ratón. Pues igual que el avión, creo. Vamos. Ah, vamos. A ver qué hay por aquí. Niun. 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 Ah, vale. Ahora se va por el otro lado. Ah, vale, vale. ¡Ostras! ¿Y dónde caemos? Ah, que explota. Vale, menos mal. Yo pensé que era rollo sólido una columna. Yo le pasé por el ahora, ¿verdad? Aquí hay como... Ahí está. Velocidad. Qué lentito vamos por aquí. Sí. Aprovecharlo. ¿No hay rebufo aquí? En teoría sí. ¿Y por qué no...? No sé. Vuelta dos. Ahí sí cae. Sí. ¡Eh! ¿De qué vas? Ya. Vaya. El rebufo la mandó a tomar Potsaku. Calla. Que me voy. Puede ser. No, no. ¿Estamos un mortal? Me he flipado, creo. ¡Ay! Me cayó en las ruedas de atrás. Madre mía. Nada, va. Que yo voy bien. Que lo adelanto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es el hunter. ¡Eh, eh, eh, eh! Madre mía, me quería embustir para abajo. ¿Te caes? ¿Te caes bien? Voy por el fuego, a ver qué pasó. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Es muy difícil controlar con el ratón. No soy capaz. Pero ya estoy, ya estoy, eh. Tú no te preocupes que ya te alcanzo. No, no, pero no te pares. Que luego te confías y luego dices que ganan por tu culpa. Ya, ya, ya. O sea, que gano porque te paras, ¿sabes? Me han quedado una vuelta. Es verdad. Se puede liar esto. Uf, cómo viene. Un coche de... Tengo una rueda un poco XB. La verdad. Ah, yo voy por aquí, mira. Por la pared. Ah, no, no se puede, no se puede. Muy bien. Uf, es que... Este primera. Muy bien. Ojo, que voy de primera. Ay, qué asquito, me está dando el agua, eh. ¿Por qué va más rápido que yo por el agua? No sé. No hice nada. Ah, pillaste el nitro antes que yo, claro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que gano la carrera, ¿te imaginas? ¿Cómo que flipaba? Te iba una ventaja de la hostia. Ya verás, ya. Eso está hecho ya. Te huele el culo desde aquí. Mentira. ¿Igual es bien? No. No se me lo ha lavado. Ojo, que caí bien ahora. Máximo velocidad. Eh, 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 eh. Ay, qué poco respeto. Qué poco respeto. Qué poco respeto por sus superiores. Qué superiores. ¿De qué habla? La empresa es mía. Déjame. Ah, cayó mal. Se acabó. Claro. Claro que caí mal. Marcos. ¿Qué pasa? Amigo. Espera. Marcos. ¿Qué pasa? Venga por ti. Ah, no. Pero se va a ganar ya. ¿Qué es esto? No, no llego ya. Estrellate. Estrellate. O sea, no. Pero... No, ya me estrellé yo. No te preocupes. ¿Por qué te ríes? Qué mala persona. No, esto sale bien a caer. Ah. Va a ser la misma porquería que antes. Va a coger el rebufo para luego adelantarme cuando esté llegando a la meta. Ya verás, ya. Pero... Pero bueno. ¿Qué ha pasado ahí? Dímelo tú. Vamos. Te espero. Ya, ya. Qué va. Voy a perder por hacer esto. Se acabó. Bueno. Ha estado feo. Es que... El que estuvo feo. Es tú delante. No. No. No te tiré a propósito. Te pusiste tú delante. Pero gané. Besitos. He hee hee. Gracias.